Música Pues muy buenas to locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que hoy os traigo 10 mitos de Clash of Clans que seguro que no conocíais y que vamos a comprobar o a desmentir Dejadme un bolet si os gusta el vídeo para que haya próximamente una segunda parte aquí en el canal Vamos a comenzar con el primero de ellos que dice que puedes congelar las torres teslas antes de que salgan para que no te hagan daño a ninguna de tus tropas En este caso lo vamos a comprobar con una peca, si os parece lo vamos a ver un poquito más en detenimiento Nada más que salgan las torres teslas soltamos la congelación y observad como hace la animación pero efectivamente ni siquiera aparecen No es que estén congeladas las que ya han aparecido y que puedan disparar sino que fijaos la peca las va destruyendo, va quitándose todas las torres teslas sin sufrir ni un solo golpe Así que efectivamente el primero de los mitos podemos decir que queda confirmado Aunque no es el único que vamos a ver así bueno pues interesante y sobre todo muy curiosos Vamos con el segundo de ellos y es que en esta ocasión el mito dice que siempre en un 1 vs 1 en un cara a cara entre una tropa del castillo y una tropa nuestra siempre gana la tropa del castillo Así que si os parece lo vamos a poder comprobar, también traemos pecas que es una de las tropas más icónicas del juego Y fijaos cuando va a dar el último golpe efectivamente siempre pasa con todas las tropas así que también es un mito que podemos confirmar Siempre ganan los castillos en un 1 vs 1 Vamos con algunos de los más increíbles, yo esto de verdad que no me creía ni siquiera que existía hasta que lo he comprobado Y os animo a que lo comprobéis vosotros mismos, estamos en corteza de cristal, el mapa de duendes y mirad lo que pasa Las tropas pueden destrozar las dos antihéreas sin romper la muralla, atraviesan el muro, desde detrás del muro pueden lograrlo Aunque no todas las tropas, en este caso he probado con peca, rey bárbaro y gigante Fijaos el gigante como si puede dar puñetazos y destrozar ese antihéreo Pero los pobres barbaritos que parece que tienen menos alcance, que sus espadas son más cortas que los brazos del gigante No lo logran, pero en definitiva el mito queda confirmado, se pueden destruir las antihéreas desde detrás del muro Vamos ya que estamos en el mapa de duendes con el oro del tonto Esa es la composiciosa, ese es el mapa al que tenéis que ir, el oro del tonto Y vamos a comprobar otro de los mitos más interesantes del mapa de duendes Y es que hay un bug que hace que los super duendes vayan directamente al ayuntamiento Esto ha pasado bastante curioso porque fijaos que aquí no ocurre nada extraño Este ha sido mi primer intento y yo aquí cuando lo he visto digo Bueno pues nada, mito desmentido, o sea no hay ningún tipo de bug Primero los super duendes como es evidente van hacia los almacenes de oro Y después se recorren toda la aldea para llegar finalmente al ayuntamiento Que es el último, fijaos incluso ese que acabo de tirar Hasta que no se destrozan todos los almacenes No van hacia el ayuntamiento y bueno pues tienen que romper la muralla Hasta aquí todo normal, pero es que el bug se hace tirándolo Fijaos los 5 murallitas que hay Yo aquí probé un montón de maneras y de repente mirad lo que pasa ¿Habéis visto? Se buguea por completo y traspasa la muralla el super duende Lo logra finalmente, bueno ignora el ayuntamiento Perdón ignora los almacenes de oro y llega el ayuntamiento ¿Cómo se hace este mito? ¿Y cómo se comprueba por si lo queréis hacer vosotros? Fijaos que hay 5 murallas, tenéis que tirar el super duende en la del medio Y una vez que los tiramos en esa posición detrás del muro del medio Logramos que ignoren los almacenes de oro y vayan directos al ayuntamiento Me parece algo que, que no sé, no sé cómo super cel O sea, no sé por qué ocurre esto, pero me parece interesantísimo Así que bueno, lo importante y lo que hemos venido es que el mito queda confirmado Hay que hacerlo con un poquito de habilidad Bueno, simplemente sabiendo esa pequeña cosa que os he comentado Pero sí que se puede lograr Vamos con otro mito bastante, bueno pues este no sé Lo he visto varias veces y yo en principio pues yo creo que todo el mundo Pensamos que obviamente no se cumple Y es que el hechizo de clonación se supone que puede clonar cualquier tropa Oye, perdonad, pero no, o sea, no sé qué personas creen esto Porque lógicamente tiene una capacidad de espacios Es verdad que hace años, igual este mito surgió hace años Así que lo podemos desmentir No había ninguna tropa que ocupase más, por ejemplo, de 37 espacios Que es lo que podemos clonar en ese hechizo Lo que ocurre es que bueno, pues con la salida de la bruja, ¿no? De la super bruja o con el sabueso de hielo Ocupan 40 espacios Por lo tanto, bueno, pues ahí no funciona Lo que sí es interesante y me ha parecido curioso Es que podemos saber entonces cuántos espacios ocupa el grandullón El gigante esqueleto Ocupa 20 El hechizo de clonación tiene 37 Así que con un baby dragon y 4 barbaritos Podemos comprobar que ocupa 20 espacios Vamos con otro de los mitos más increíbles Yo esto tampoco lo conocía Y es que se puede enfurecer a los constructores Efectivamente, pero claro Nosotros no podemos tirar un hechizo de rabia nuestro Así que lo que tenemos que hacer es lo siguiente Tiramos un hechizo de rayo Encima de esa valquiria, de la super valquiria La super valquiria es del castillo Una super valquiria que nos han donado en defensa Y ahí lo tenéis, señores Una vez que se destroza Que bueno, pues que eliminamos esa super valquiria El hechizo de furia Fijaos como el constructor va dando vueltas Y efectivamente, cuando sale del rango de esa rabia Pues va mucho más despacio Pero cuando está en ella se duplica Por lo tanto, bueno, pues repara nuestras defensas Por un por dos Literalmente consigue reparar los edificios Con mucha mayor rapidez Así que efectivamente, mito confirmado Es raro que esto se llegue a ver en batalla Pero oye, es interesante Y Supercell parece que ha cuidado todos los detalles Vamos con otro de los curiosos Y este creo que será uno de los más conocidos Efectivamente, los rompemuros saltan murallas Aunque esto hace años no era así Y fue a través de una actualización de Supercell Donde mejoraron la inteligencia artificial De esta tropa Permitiendo que puedan saltar Pero ojo, que no siempre funciona Confirmamos por lo tanto el mito Pero vamos a ver la excepción Fijaos, misma distribución Mismo edificio Pero soltamos de diferente manera El hechizo de salto En este caso, abarcando la primera línea de muralla Y la segunda En este caso, no funciona Solo cuando abarcamos la primera línea de muralla Si que nos sale este mito Vamos con el siguiente Y es que, bueno, pues nosotros Cuando tiramos un hechizo de esqueletos Sobre un bloque tan amplio de muros Los hechizos de esqueletos desaparecen Están saliendo algunos esqueletillos Porque el segundo hechizo lo he tirado un poquito más arriba Pero solo están saliendo esqueletos de un hechizo El resto, fijaos que todos los que tiran Se vuelven invisibles Se buguea Y no aparece nada De hecho, si destrozamos el muro Podemos comprobar como el hechizo sigue ahí Pero los esqueletos no han salido Así que, mito confirmado Es verdad que nadie en su sano juicio Utilizaría esto atacando a un rival Pero oye, creo que es interesante Y hay que comprobarlo También, de hecho, bueno Para poder verlo Si lo llevamos un poquito al extremo Si tiramos en lo mismo Fijaos aquí como, por ejemplo El primer hechizo lo he tirado al medio Y si salen tropas ahí Pero los otros los estoy tirando un poquito más arriba Y medio se buguean Algunos esqueletos salen por abajo Otros están como No sé, ¿Dónde están estos esqueletos? ¿A dónde han ido a parar? Si los tiro en el agujero Obviamente sí que lo podemos observar Y sí que aparecen Pero bueno, una cuestión bastante curiosa Hay otro mito que dice Que si tú vuelves invisible los muros Los rompe muros Y los super rompe muros Los ignoran Pero podemos comprobar Que este mito es falso Aunque nosotros volvamos invisibles Las murallas Los super rompe muros Y los rompe muros normales Sí hacen caso Es el único factor, ¿No? Donde, bueno Pues parece que tienen más inteligencia Los rompe muros Que cualquier otra tropa Porque tú haces invisible un edificio Y cualquier tropa de Clash of Clans Lo ignora Los rompe muros A pesar de ser esqueletos Tienen más inteligencia Y cumplen su cometido Así que en este caso Mito desmentido Y vamos, si os parece Con el último de ellos Este, a día de hoy Bueno, vais a ver lo que ocurre El mito dice que Si nosotros tiramos Con hechizos de esqueletos O incluso con una invisibilidad Lo que es la guarida Del dragón dorado En el último mapa De duendes De Clash of Clans Bueno, pues podemos destrozarla Y no sufrimos El daño de ese super dragón En este caso El mito queda desmentido Porque Supercell Corrigió esto Cuando salió este mapa Yo hice un tutorial Hablando de este truco Antes si funcionaba Supercell En esta forma Bueno, pues hizo Que cuando llegas al 50% Le quitas la mitad de la vida A ese edificio Siempre sale El dragón dorado Así que desmentido Y bueno chicos Con esto concluimos El vídeo de hoy Así que nada Lo he dicho al principio Espero que os haya gustado muchísimo Un buen like Si ha sido así Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Con mucho más Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Gracias por ver el video.